Pues hemos dicho que es uno de los grandes deportistas colombianos en el mundo. Esta estrella de los Mets de Nueva York no recibe sino aplausos y muy merecidos. Este lanzador, este pitcher, ha tenido unas jugadas espectaculares y tiene hoy a su equipo en donde quería estar el equipo. Nació en Arjona, Bolívar, Colombia. Es el lanzador de los New York Mets. Es decir, es un hombre que está en las grandes ligas. Viene de otros equipos no menos importantes. Es un honor, un placer saludarlo después de tantos hits, de tantos pases, de tantas carreras, de tantos honrones, de tantos éxitos. Maestro José Quintana, felicitaciones, enhorabuena, buenos días. Hola, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación por aquí. Muy contento con el paso a la siguiente ronda. Bueno, hablemos de, antes de la siguiente ronda, de la manera en que usted ha escalado dentro del equipo y, pues, en general, en la liga más importante de béisbol del mundo. ¿Cómo comienza esa historia, José? Bueno, esto ha sido un año para nosotros muy importante. El año, tú sabes, comenzó con muchos altibajos, pero al final nosotros pudimos enderezar el camino de la temporada. Estuvimos siempre cerca, peleando por un espacio para entrar por el white card. Así lo conseguimos, como te digo, ha sido un largo camino, pero creo que las cosas se nos han ido dando poco a poco. El equipo se mantiene muy unido y, bueno, al final acabamos de pasar la segunda ronda y esperando rival para la tercera. José, para poner un poco en contexto y completamente un honor hablar aquí con usted a los oyentes. En el último juego de los Mets, precisamente contra los Phillies, usted trabajó cinco entradas, permitió dos imparables. Le anotaron una carrera que yo creo que fue un poco sucia, pero también recetó dos bases por bolas y ponchó a seis de sus oponentes. Utilizó 90 picheos y una velocidad máxima de 92.4 millas por minuto. Se puede decir que, bueno, realmente fue uno de sus mejores momentos en la lomita, que podemos hablar, por supuesto, de esto y también de su gran momento. ¿Cuál es la clave del éxito para en este momento estar como lo está haciendo en el equipo? Sí, fue un juego muy importante. Creo que es uno de los mejores juegos que hemos tenido durante la post-temporada. Y un juego clave, porque para nosotros era importante ganar en casa, no tener que regresar a Filadelfa en un juego cinco. Pues bueno, es un privilegio para mí el tener la oportunidad de haber lanzado ese juego aquí en Nueva York. Y la clave ha sido mantenernos unidos como equipo. Pienso que el equipo cada vez se sigue acoplando más. Y pues este año a nosotros nos ha pasado de todo. La verdad es que lo que se está viviendo ahora es fruto de todo ese trabajo que hemos tenido durante el año. Y esta ha sido la clave de nosotros. En el momento oportuno nos hemos calentado. Y pues eso es lo que nos ha dado la oportunidad. En base a mí, pues he seguido trabajando siempre, ajustándome a algunos cambios que he tenido que hacer con mi mecánica o mi manera de lanzar. Y eso pues ha rendido mucho fruto. Así que muy agradecido con lo que he conseguido hasta ahora. Yo quiero hacerle una pregunta no deportiva porque para eso tengo un experto, sino una curiosidad. La historia es que el segundo base de nosotros, el equipo José Iglesias, de la ciudadanía cubana, él en sus ratos libres, el hobby es cantar. El hombre se ha dedicado a cantar y a escribir canciones. De hecho, esta es la canción con la que ha debutado. Y esa canción, en medio de los altos y bajos que tuvimos durante el año, cuando lo traen al equipo en mayo, tarde en mayo, al final de mayo o algo así, él viene con esta buena energía de la canción. Empezó a comentarnos de que la acababa de lanzar a las redes y a todas las plataformas. Y pues bueno, nosotros en el momento que estamos empezamos a escuchar la canción y empezó a ser el himno de nosotros todos los días en el equipo. Siempre que ganamos escuchamos la canción, siempre que bateamos un ron en el estadio ponen la canción. Pues bueno, esto ha traído una vibra positiva que nos ha mantenido unidos y pues hace esa parte de lo que somos nosotros ahora mismo como equipo. Así que, oh my god, ha sido la revelación del año. Quiero presentarle a un seguidor del juego de la pelota, el señor José Marenco, quien nos apoya mucho con información del béisbol. José, lo dejo con su tocayo, nuestra gran estrella mundial. Muchas gracias, Julio. Saludos para usted, para todos los compañeros en la mesa y naturalmente saludar con mucha alegría a mi amigo, porque somos amigos, José Pintana. Seguro que sí. Lo hemos visto desarrollándose en el béisbol de aquí de Barranquilla y después su paso por varios equipos de grandes liga. Y muy contento por la forma en que él ha recompuesto su carrera después de una situación un poco difícil. Cuando él se cortó la mano, no sé por qué un pitcher estaba cocidando en su casa y lavando los trastos, un cuchillo lo cortó. Y eso originó un paro en su accionar. Eso fue en el 2020, si mal no estoy, José. Y ahora te has convertido en una pieza clave en la rotación de los Mets de Nueva York que ha tocado los dos juegos quizás más importantes en la postemporada de los Mets. El juego en Milwaukee y ahora este en donde tenían que ganar para evitar llegar a Filadelfia. ¿Cómo ha sido tu transición? Hicieron un pitcher de una hora más rápida anteriormente. Ahora, y yo lo escribí. Decía, José Pintana ha tirado seis entradas más con el corazón y el cerebro que con el brazo. ¿Puedes explicarnos cómo ha sido esa transición para convertirte en un pitcher de más control, de más dominio de la zona de strike y sacar provecho de los bateadores contrarios? Bueno, me he trabajado en base a eso. Tú sabes, pasar de los años le va dando un poco más de madurez y me va dando madurez y experiencia en cómo debo de seguir afrontando los bateadores y las alineaciones. Pero sin duda he seguido aprendiendo y yo creo que el cambiar velocidad y el poder tener la oportunidad de leer los suines qué está pasando por la mente de un bateador o qué está buscando. El juego le va dictando, me va dictando qué debo de hacer y pues he tratado de sacar provecho de eso. Y pues ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Han sido un juego muy importante los que me han tocado y agradecido con todas estas oportunidades que estoy viviendo. De verdad que llegar hasta esta instancia no es fácil. Y pues bueno, nosotros la verdad que seguimos con mucha hambre de conseguir más. Al enfrentar al equipo de Filadelfia supongo yo que usted con el departamento de analítica de la organización de los METS estudiaron a cada uno de los bateadores de los Filis para tener el dominio que mostró, solo dos disparables, cinco y un poquito de más entradas lanzadas. ¿Eso fue así? ¿Planificaron el trabajo o fue saliendo bateador por bateador de manera espontánea? Sí, correcto. Planificamos el juego, la manera como íbamos a atacar a los bateadores. También nos hemos visto muchas veces en el año. Es una alineación que yo he enfrentado, un sinnúmero de oportunidades. Y pues la clave fue estar encima de las cuentas, poder tirar strike temprano y expandir después de dos strike. Creo que el cambio de velocidad y la curva fueron letales a la hora de conseguir ponches y de conseguir contacto suave. Eso fue lo que me ayudó. Pero sin duda, el atacar la zona temprano y por estar encima de los bateadores fue la clave para ese juego. José, nosotros hemos tenido dos representantes en Serie Mundial. De hecho, cada uno de ellos la ganó. Frente de dos veces y Orlando Cabrera en el 2004. Ahora se presenta la oportunidad de que de pronto usted llegue a la Serie Mundial. Pero, del otro lado, hoy juegan los Dodgers y los padres de San Diego. Y en San Diego está Doro Manzolano. Pero, le pregunto, ¿está haciendo fuerza? ¿Quiere que ganen los padres para que de alguna forma sí o sí Colombia tenga un representante en la Serie Mundial o le es indiferente el resultado de esta noche? No, no, por supuesto que sí. Yo creo que sería bueno enfrentar a Doro Manzolano en la final. Hace un tiempo hablamos de eso y que ojalá sería muy chévere de que nos enfrentáramos en una Serie. Como tú lo dices, así aseguraríamos un colombiano en la Serie Mundial. Por supuesto, a la que sea yo. Pero sí, sería especial para Colombia. Es un sueño llegar a la Serie Mundial y ganarla. Así que no he podido estar más cerca. Esta es una gran oportunidad y a protegerla. José, llegar donde usted está no es fácil para nadie. ¿Quién fue ese manager o esa persona, ese técnico que le dio esa primera oportunidad? Cuando usted llega a las Medias Blancas de Chicago, ¿quién fue esa persona que usted recuerda y dice este fue el primero que creyó en mí para estar en las grandes ligas? Bueno, de esa pregunta me gustaría comenzar la respuesta con una persona que significó mucho para mí que en paz descanse el difunto Orlando Acosta quien fue quien me dio la oportunidad de aprender de este hermoso juego. Pero a medida que pasó el tiempo muchas personas han puesto su granito de arena para mi carrera. Pero hablando de manager que me dio la oportunidad y creyó en mí para llegar a las grandes ligas fue Robin Ventura que fue el manager de los Medias Blancas en el año 2012 cuando yo debuté. También con el pitching coach Don Cooper que fueron las personas que me dieron la oportunidad de debutar en grandes ligas. Así que han sido personas muy importantes para mí. De hecho a Robin todavía lo veo. A veces tiene una visita aquí en Nueva York porque él jugó para los Mets y pues siempre recordamos esos momentos. Pero de verdad que agradecido con las personas que de una u otra manera han colocado este granito para mi carrera. Sabe, José, que usted es derecho, natural. Usted no ha sido derecho, escribe con la derecha, come con la derecha. Bueno, todo lo ejecuta con la mano derecha, menos lanzar. ¿Pudiera explicarnos cómo se dio ese fenómeno y aparte por qué no haber aprovechado hacer derecho para lanzar a ambos lados del hongo? O sea, lanzar con la izquierda y lanzar con la derecha. ¿Por qué se quedó únicamente como el surdo haciendo que usted es derecho? Buena pregunta, pero la verdad es que una vez lo intenté y no tenía mucha habilidad. Yo dije, no, esto no va a funcionar. Bueno, pienso que mi brazo izquierdo es una bendición de Dios y me he quedado simplemente para lanzar la pelota porque la verdad es que hago todo con la mano derecha. Soy derecho para todo y pues simplemente ahorro mi brazo para lanzar. Así que nada, yo creo que eso es un regalo de Dios y pues en algún momento tuve esa curiosidad. Dije, pues si puedo hacer todo a la derecha, ya me ve si puedo lanzar a la derecha ahí. No, yo creo que nada más lo pueden hacer OTAN y uno que otro que lo han podido hacer, pero creo que no es tan fácil eso. Sí, José, yo quiero que nos hable sobre su mentalidad. ¿Cómo se prepara usted mentalmente para entrar en la zona, en ese estado de flujo, ahí en la lomita, donde todo parece fluir naturalmente? Bueno, mucha preparación, creo que son muchas cosas al mismo tiempo, pero sin duda la mente juega un papel muy importante en este juego. Considero que casi todo es mental aquí. Y más sin embargo en estos juegos que tenemos enfrente hay mucho ruido, mucha energía y pues el que maneje esa atmósfera de la mejor manera, con tranquilidad y por lo menos yo siempre pienso de que es un huevo más, aunque son muy decisivos, siempre de esa manera nos han enseñado un huevo más. Lo único que cambia es el ruido y pues tú sabes la energía que hay alrededor, pero si uno lo maneja de esa manera, pues tienes mucho más chance de hacer las cosas y de ejecutar tus lanzamientos mejor. Siempre trato de meditar antes de los juegos, visualizar lo que quiero hacer y pues de esas cosas, de esa manera se me van dando las cosas. José, yo quiero preguntarle por el hit imparable Edgar Rentería en 1997 ¿Qué tanto inspiró a José Quintana de niño ese momento y en general la carrera de Edgar Rentería? Muchísimo, la carrera de Edgar, como la de algunos colombianos, los cabreras, yo creo que han sido los pilares para mí, para muchos de nosotros colombianos que nos ha inspirado este juego. Soy muy buen amigo de Edgar, hemos hablado de esto. Cuando él dio el hit en el año 97, yo todavía era un niño, pero después de eso seguí mucho su carrera y pues cuando él ganó con San Francisco ya yo jugaba béisbol, ya yo soñaba con ser un grande liga. Así que puedo hablar muy bien de ese momento cuando él batió el honrón, cuando pasó todo esto de esa serie mundial. Pero he seguido muy bien su carrera, seguí muy bien su carrera y siempre compartimos esa anécdota. De hecho hablamos hace unos días y me dijo, mantén tu mente tranquila, que la mente es la que juega un plan muy importante ahora mismo aquí en esta post-temporada. Así que más que agradecido con él porque quien sabe de estos momentos de guerrentería. José, hay un muñeco que se hizo famoso porque se dice que los Mets empezaron a ganar esta temporada después de verlo en el City Field, el famoso Grimas. ¿Podría decirse que es la cábala o qué piensa el equipo al respecto? Bueno, ese muñeco apareció en un juego común y corriente de la temporada cuando estábamos pasando por uno de los momentos más difíciles del año, si mal no estoy los primeros días de junio. Pero el equipo mantenía una inconsistencia, el récord estaba negativo. Y este muñeco que entiendo que viene de parte de McDonald's, cuando dan los muñequitos en los regalos de Happy Meal y estas cosas. Apareció un día para lanzar la primera pelota del first pitch del juego y dio un giro increíble porque después de ahí por alguna razón empezamos la senda de la victoria y empezamos a ganar, a ganar, a ganar y toda la gente, pues el equipo usó esto como un medio. Bueno, después de que el Griezmann lanzó la primera pelota, el equipo ha empezado a ganar y pues bueno, nos quedamos con esa cava y pues ha funcionado muy bien. Yo creo que Oh My God y Griezmann han sido parte vital de lo que somos nosotros ahora mismo los Mets. Pues campeón, qué orgullo, qué orgullo que un hombre de Arjona donde sigue estando la mejor empanada de huevo, ¿no? Sí, no, no, nosotros tenemos más el, sí, empanada, la arepa de huevo y tenemos el bollo de mazorca. Yo me quedo con bollo de mazorca, con queso, solo mejor. Campeón José Quintana, de Arjona Bolívar, estrella de los Mets de Nueva York, felicitaciones y ya lo llamaremos para celebrar el triunfo del equipo en las grandes ligas. Amén, que sea sea, muchas gracias. Qué amable, qué honor. Y sí, Natalia, efectivamente, y Andrés, es el deportista mejor pagado de Colombia hoy en el mundo.